Recuerdo que tu nombre lo escribí en la arena La ternura de tus labios y tu piel tan morena Y es que yo sé que te fallé, te pido hoy perdóname Estaba loco ese momento, aún no sé cómo fue ¿Qué fue? ¿Qué pasó? ¿Cómo sucedió? Se ha apagado nuestra llama, el amor se acabó ¿Qué fue? Dímelo, todo terminó Dejaste el sol hasta mi alma, ¿y ahora qué hago yo? Si de la noche la luna no alumbra, por la mañana ya no sale el sol La pérdida de este amor es mi tumba, el arco iris perdió su color Ilusionado, enamorado, ciegamente, sumergido en este mar estoy Mi corazón está que muere lentamente, si estás sin vida resucítalo Si tu amor era mi luz, ¿qué ahora se me apaga? Y si ya no estás como tú quieres que le haga Me ahogo en el llanto pidiendo que no te vayas Regresa aquí porque mi corazón te extraña Más sufrimiento fue, como estar muriendo lento Lloro aunque sé que te fallé, ahora nada es fácil, no encuentro la calma Quisiera que supieras que te amo con el alma ¿Qué fue? ¿Qué pasó? ¿Cómo sucedió? Se ha apagado nuestra llama, el amor se acabó ¿Qué fue? Dímelo, todo terminó Dejaste sola hasta mi alma, ¿y ahora qué hago yo? Pido a Dios que te traiga aquí conmigo Dejemos a un lado el viejo cuento, llévame contigo Sabes que para olvidarte no hay ningún motivo Dame tu corazón, que ya no aguanto más esta pena Tú eres mi amor Pongo el celular, no le dejo de llamar Mensaje de texto, no me quiere contestar La busco por Facebook, en el chat está online He tratado mil maneras de poderla encontrar Ahora cómo le hago si a mi lado no estás Por más que trato y trato, mi amor, ya no puedo más Me muero por tenerte cerca y decirte lo que siento Solo tú puedes quitar todo este sufrimiento Recuerdo que tu nombre lo escribí en la arena La ternura de tus labios y tu piel tan morena Y es que yo sé que te fallé, te pido hoy perdóname Estaba loco ese momento, aún no sé cómo fue ¿Qué fue? ¿Qué pasó? ¿Cómo sucedió? Se ha apagado nuestra llama, el amor se acabó ¿Qué fue? Dímelo, todo terminó Dejaste sola hasta mi alma, ¿y ahora qué hago yo? Oiga, y es tiempo que se ponga tranquilito porque Ahora sí que están mucho más lejos Matando los temas tras temas, se están quedando atrás DJ MC, la máquina en el beat X-T-5, haciendo música con verdadera calidad Lejos de la polémica, enfocados en lo nuestro X-T-5, haciendo música con verdadera calidad Filmm-G-L